Así es gente, Tornillo Vásquez ya está preparando música nueva, ya que mediante sus redes sociales, el rapero mexicano le preguntó a todos sus seguidores en qué otro género musical debería de grabar, a lo que la gente respondió corridos y cumbias, por lo tanto el rapero mexicano confirmó que grabaría en estos géneros musicales y de una vez por todas confirmó su disco de cumbias que ya está en planes, así es que déjame saber en los comentarios de este vídeo qué te parece este disco de cumbias que se viene por parte de Tornillo Vásquez, sin nada más que decir aquí el vídeo. Para toda la banda que pone cumbias ahí les tengo un disco de cumbias que estoy planeando y va a estar bien perrón banda y para que lo esperen pura pinche cumbia estilo San Luis Potosí carnales a toda la banda que pone corridos, muchas gracias por aceptarme y por apoyarme siempre en todo lo que quiera hacer banda, un chingo de gracias, gracias por estar conmigo y por siempre estar al pendiente, voy a hacer varios corridos, la neta tengo muchos inscritos pero no he grabado ni uno pero quiero grabar uno de Desamor que está bien perrón, espero que lo esperen banda, muchas gracias, arriba cactus perros. Déjame saber en los comentarios de este vídeo qué otro género musical te gustaría que grabara Tornillo Vásquez, ya que sin duda alguna ha demostrado de una y mil maneras que puede hacer de todo y si te gustó este vídeo no olvides dejarme tu like y tu comentario para que así estés enterado sobre lo mejor del rap mexicano, sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.